El uruguayo nos salvó de la situación argentina cuando pasamos esos años muy difíciles. Venían más argentinos de los que vinieron esta temporada, pero igualmente el uruguayo siempre fue fiel a Piriápolis. Nosotros hacemos la promoción de Piriápolis al norte de Río Negro porque es nuestro público. Y bueno, hoy lo vemos en los coches, las matrículas que tenemos en mucho público desde el interior. ¿Qué pasa? Lo que estamos viendo es que el dinero cada vez cuesta más y cada vez el que invierte en unos días de sus vacaciones lo quiere disfrutar. Bueno, enero verdaderamente fue mucho más bajo que el año pasado y que otras temporadas, ¿verdad? En el orden de los hoteles estamos en un 50% de ocupación de promedio en el mes, o sea que eso te da que entre semana hay muy poca gente y los fines de semana, bueno, si está lindo el tiempo, acompañó. Acompañó cuando verdaderamente el tiempo les lo permitió, que esa fue una de las contras que tuvimos. Vamos a ver si con el tiempo, la estabilización del tiempo, podemos mejorar en algo y la ocupación suba un poco más y bueno, los restaurantes también nos perjudica el tema de la baja ocupación de los hoteles, ¿verdad?